Vamos a celebrar este temazo, nada más y nada menos, se lo vamos a dedicar para la gente de Filadelfia que nos mandaron este tema, ese temazo que fue todo un éxito de mi gran amigo César Juárez, Sonido Fantasma, lo tocó hace ya casi 15 años allá en el Manhattan Center, allá en aquellos eventos con producciones Sandoval en el Manhattan Center, los que se acuerdan de esos eventos, allá estuvimos trabajando con ellos. Así que, este tema un éxito, César Juárez, escúchalo, nos lo regalaron desde Filadelfia, la dinastía grande, por supuesto, el tema que se llama y se titula Tus Mentiras. Con el grupo del Momento en Puebla, escúchalo, un éxito de novedad, un éxito con sonido que enluda, vamos a bailar. Y este es un éxito más. ¿De quién? De Edgar. Tus mentiras, el impactante. Sonido de la barrupa. Allá en Pilar, nos vemos en el sabor latino del Bronx. Me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor. De pronto me engañaste, me mentiste y tú jugaste con mi corazón. Todos los aquellos manos en Lucas, niño, pancho, ching y el gaspe. Para la pinche bucanita, toda la flota más maldita, organización tinta negra. Jefe de jefes, maldito Stippy, Chivito, Allá en el Bronx. Siento un gran dolor, siento un gran dolor. Para Pelobis, Dano, Shorty, Bachatas, Romántica 718, la famosa Tiny Babacita, Jersey Hernández, todos los que mandaron, pinche bucanita representando Pensilvania. Sonido Tarántula, sonido Tarántula, y mi saludo pinche Caluda dice, como soy novato, bien, saludo. Sonido Tarántula, su saludo en la tarántula. Noche a la banda, Chilanga, Manía, con corazón, Chilango y el Caluda, gracias. Ricardo Huitzil, en California, saludo. Hasta la gente de Monterrey, California. Esperanza Morales, saludos desde New York, amiga. Noche a la banda, Carolina, saludos, el Caluda, Jaime Salas. Y tú me abandonaste, pero sin tu vete, que dolores, que yo siento, no puedo seguir así. Sonido super urgente, Ciudad de San. Osvaldo, Santa Cruz, allá los huevos, próximamente. Para Efraín Saúl, en... Ese patito de Ciudad de Esa, los reyes de la llave china. Allá los huevos, en Ciudad de Esa. Rap, hip, pop, saludo con procesador Little Boys. Santa Cruz del Bosque, Puebla. Pesca el fiel California de corazón. Todos los niños malos, la familia mexicana en Guerrero. Brookly, la nuestra. Niños malos, muy malos. Barrio de Brookly. No se espanten, sigan bailando, no pasa nada. Banda de los picadores anunciando su llegada. Si Pancho Villa viviera, con los picadores se anduviera. Pero como está muerto, el tigre sonidero lleva la bandera. La banda de los taqueros sin éxito, mi compadre. ¡Arrón! ¡Papi! Sonido Alexis, mi carnal. En New Jersey. Después tú me dijiste. Y se nos hemos bandidos, manos de los chomeros. ¡Cugroso! ¡Bato el Lato es el Bras! ¡Bandito Joker, raza loca, muy loca! ¡El que yo siento, no puedo seguir así! Todos los poblanos en parte de Luisiana. ¡Chaquito! ¡Mula! ¡Mi compadre Valentín y Benito! ¡Sonidero! Ya llegó la banda de la 98. Luciano Campos. Sonido Chicano. ¿Con quién? ¡La, la, 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 la! ¡Tuberfe! Noche a la banda de San Bartolo, Puebla. En graduación. Para Efraín Saula Para Benjamín Rojas Oigo El Bellano